hola familiares y amigos mirad el otro día os puse que para que un murciano fuera feliz hacía falta muy poco y es verdad si veis los platos que hemos preparado hoy es auténtico auténtico murciano mirad tenemos por un lado veis que acordáis que había un capellán lo tenemos pasado por la lumbre y con un tomatico ras después la hueva hueva de mujo que se ha perdido de hacerla pellizco con los bares y unas almendricas marconas fritas tenemos un tomatico ras con unas guindillicas de esas que no pican mucho y el bonito mirad que bonito era la misma mollica que teníamos en la foto y tenéis un corto en el que yo hago la tostada que me hace la boca agua tenemos la tostadica esto simplemente tomate rallado también ras con un pollico de aceite con el pan tostado también a la lumbre y esta sardina ahumada una tapa excepcional por supuesto ángel nos vemos el lunes y todo va bien líquido escarchado despella levante siempre operativo como quizá que es vení hay un vasito por ahí venga yo no puedo beber cerveza me estoy haciendo no está muy frías porque mira la comida que hace el honor a vosotros hermano felices fiestas y lo mejor de todo que tenemos los murcianos es que esto siempre lo compartimos en familia así que también a toda mi familia un gran abrazo con este apoyo que tengo hola felices fiestas hola adiós chicos